Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games, hoy les traigo VRChat Sí, es este juego que está tan de moda últimamente y es un juego que muchos conocen pero que quizás otros no conozcan tanto y les voy a explicar un par de cosas en el vídeo de hoy, este es el primer vídeo que subo al canal y sobre todo hay algo que me llamó mucho la atención de este juego y es que es un juego gratuito y que está para Steam y no necesitamos un dispositivo de realidad virtual para jugarlo, cosa que yo no sabía y que probablemente muchos de ustedes tampoco y por eso están en este vídeo el juego está gratis, lo único que tienen que hacer, no es pirata ni nada así, el juego es gratuito lo único que tienen que hacer es tener una cuenta en Steam van a la tienda de Steam, ponen VRChat y ya les sale el juego está gratuito, se lo descargan y lo pueden jugar sin necesidad de dispositivos VR ni nada así el juego está bastante divertido, para el que no sepa de qué va es un juego de chat es como un hub o hotel pero en realidad virtual lo ideal es tener los mandos y el casco porque se ve todo como más inmersivo pero no es completamente necesario, el juego se puede jugar así, tal que así como lo ven, con teclado y ratón los jugando a Knuckles vienen, hay gente que no sabe de dónde sale el meme, es un meme que se creó hace tiempo y es por un creador que dibujó a un Knuckles pero como mal hecho, siguiendo la estela de Sonic, de Dolan y todo eso y estos tíos son Uganda Knuckles y este es un Uganda Knuckles Goku, Super Saiyan y todo esto es gente, vale, estos son personas, de verdad que, wow, esa también es una persona son gente que están aquí chateando, lo que en vez de chatear con el teclado, lo hace hablando escuchen lo que dice, está en inglés pero en el vídeo de hoy les voy a enseñar también cómo jugar en español miren este es un Uganda Knuckles monstruoso este es Roadhog, el de Overwatch, juraría que sí, con una skin rara vale, si quieren que nos convirtamos en Knuckles, venimos aquí y ahora ya somos un Uganda Knuckles ellos no me están oyendo lo que estoy diciendo, pero nosotros sí, para que te oigan tienes que dar la V, vale hay gente que me dice que no encuentra servers en español, les voy a explicar cómo ven eso que están oyendo, les tengo que explicar un par de cosas, a los que sean nuevos en este juego porque se van a meter y van a decir, pero qué está pasando, qué desfase es este los Uganda Knuckles hacen dos cosas ¿Así? ¿Qué están? ¿You know the way, brother? Le he comido preguntar si sabe el camino, lo del camino lo van a escuchar todo el rato y para los que no sepan de dónde viene, tienen que saberlo porque si no, no lo van a encontrar la gracia y se van a sentir súper perdidos ¿You know the way? es lo que pronuncian así como un acento africano, es lo que dicen todos los Uganda Knuckles y es porque imitan a una película de Uganda que tenía unos efectos especiales súper mal hechos y los tíos hablaban así por ejemplo, where is my queen? I love Uganda son gente de Uganda, ¿no? y el Knuckles, Uganda Knuckles, habla así no sé por qué realmente estas cosas se hacen virales pero es el típico meme que se pone de moda entonces, todos los Uganda Knuckles hacen como piña y van por ahí preguntando en manada que si conoces el camino y otra cosa que hacen es cada vez que ven cada vez que ven una chica como esta la persiguen y empiezan a escupir ¿lo ven? es como ¿lo estás oyendo? es muy típico que cada vez que ven una chica en el juego, o un avatar de chicas que no siempre son mujeres la empiezan a acosar así en plan, son como súper básicos por detrás de esto pone this is the way en plan you know the way la gente está muy loca y estos son los Uganda les digo, hay vídeos muy graciosos de momentos de los Uganda Knuckles y tal pero para mí, que ya lo llevo viendo un tiempo el meme está un poco quemado un poquito está a punto de ya ser demasiado pesado así que voy a intentar enseñarles what otras cosas del juego ah, miren si se meten dentro del barco vienen a otra isla esto no lo sabía si, comandante a ver, por aquí hay un Uganda Knuckles ¿dónde está? where are you, brother? ah, aquí está, aquí está y esa es otra hay un montón de tipos de oh, you are my brother now you are my commander ah, miren son sanac you are my commander yeah, yeah hey, brother, click that let's go, let's go creo que tengo el creo que soy soy sanac miren, mírenme las patas y mírenme las manos bueno, voy a salir de aquí está gracioso hacer el Knuckles un tiempo mírenlo, mírenlo ahora vinieron todos para aquí y este es como el dios el dios de los Knuckles les voy a enseñar una cosa que déjenme, déjenme tranquilo malditos Knuckles loco les voy a enseñar un par de cosas que a lo mejor no saben ¿vale? de este juego una si quieren conseguir nuevos avatares tienen que venir aquí y en search ponen avatar avatar es avatars o avatar enter y le van a salir mapas o mundos llenos de de avatares esto es algo que está muy de moda últimamente y que se lo preguntaron a a drogas y yo no lo sabía lo que era trap ¿qué son los trap? son chicas que en realidad son chicos no sé qué historia tienen con eso pero hay muchos traps de esos bueno gente me voy a quedar con el power ranger verde que creo que no lo lleve nadie se supone que soy el power ranger verde ¿vale? vale pues venga vámonos a un mundo en español esto es otra cosa que quería enseñarles tienen que venir a mundo le dan aquí en search le damos a spanish y nos va a salir el campamento spanish es donde están casi todos los españoles ¿vale? y hay varios hay varios varias salas así que vamos a irnos a una a la que tenga 29 personas porque el máximo es 30 esto se hace para que no sea todo muy loco y aquí van a encontrar gente de todos los países se los digo ya van a oír todo tipo de acentos hay gente de cualquier lado mírenlo aquí todos los países se me hace raro oírlos hablar en español no sé porque para mí VR chat siempre fue en inglés mira Tommy Oliver es como Ranger Verde hola hola va a saltar vuela ¿qué? me voy de esa sala porque hay gente muy rara tío no sé por qué en español me suelo encontrar a gente un montón de rara el zorro está poniendo movimiento naranja ¿cómo se baila? yo quiero ah en emote vale hay emote miren puede aplaudir puede aplaudir escuchen a este tipo movimiento ciudadano movimiento naranja señor ya me manifiestas mire con solo haber escuchado movimiento naranja ya me quiero ir de aquí vale es una cafetería es una cafetería esto ok vamos a sentarnos nos podemos sentar yo que bueno hi could I have a drink please me estoy poniendo una ¿qué? alcohol es malo ok gracias me acabas de decir bebe agua el alcohol es malo para ti uy lo acabo de tirar oh mierda lo siento una hamburguesa nom 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 que es esto tío que risa el tío un barman yo que es esto chacho que locura de avatar es esa miren las paranoias que hay aquí tío en los servidores ingleses se forman no sé unas historias más graciosas no porque está en inglés ¿saben? sino por porque las habitaciones son distintas solo hay el social club español es el solo está en la isla y ya está caju no sé no me va a dar creo para todo así que caju ah bueno venga cajuna cajuna yo que efectazo le di ¿no? debajo de esta roca dice Bad Bunny así que todos a chingar madre a ver si ya puso nada chingar la tuya esta roca dice Bad Bunny abajo así que esta es mi roca la verga la verga la chota la chota está diciendo Simona lo ven es como un poco cringe los servidores españoles a mi me resultan extraños por lo menos este que es el único español que encontré si saben más servidores de españoles ponganlo abajo en los comentarios y a ver si quedamos un día y hacemos un vídeo con los subs creo que puede estar bien voy a seguir jugando este juego pero quiero saber si les gusta en el canal y si quieren que traiga algún vídeo recopilando momentos raros y eso no siempre pasan cosas graciosas ¿saben? muchas veces estás jugando y simplemente pues a lo mejor hay una parte que te aburres no hay nadie hablando o solo hay niños insultándose cosas así pero hay otras partes que la gente se crea unas películas súper graciosas la gente se pone música en el micrófono y a lo mejor se monta una escena con una canción o con sonido de un coche derrapando con una batalla de un coche he visto Ugandanakers evolucionar a distintos niveles de Super Saiyan así con sonido de evolución y todo o sea el Beer Chat tiene unas posibilidades increíbles está súper guapo el juego a mi me parece muy bueno y súper entretenido y quiero saber si a ustedes les gusta y quería traerles este vídeo para que aprendieran un poco más del juego porque veo que mucha gente no sabe de él ve vídeos en YouTube porque se está haciendo súper popular pero no sabe que se puede jugar tanto en Steam como en PC y que sea gratis y todo eso así que espero ver sus comentarios esto ha sido todo por mi parte espero que el vídeo les haya gustado y hasta la próxima ¡Gracias!